En los Oscars se premia a lo mejor de la industria del cine. Estos fueron los mejor y los peores vestidos de la noche. Empecemos con una de las estrellas de la noche, Charlize Theron. Estuve usando un vestido que se salía por completo de lo normal con distintos cortes asimétricos. Lo que más me gustó fue la falda Peplum, lo cual ayuda a crear la silueta más definida. Y bueno, ya estuve usando un vestido de Dior y joyería de Tiffany. Gal Gadot estuve usando un Givenchy, pero la verdad no me gustó nada. Parecía que la falda era de un vestido completamente diferente al del top. A mí me hubiera gustado más que hubiera hecho juego o que hubiera una transición entre ambas piezas para que se viera un poco más uniforme. Una tendencia muy fuerte que vimos durante los Oscars fueron los vestidos en color negro. Me encantó este de Kelly Ripa. Los volantes se van a seguir usando durante este 2020. Y amé que la falda en la parte inferior tiene mucho volumen, lo cual crea un balance perfecto con los volantes de los hombros. Pero mi vestido favorito fue el de Gina. Tiene una combinación de texturas muy linda. Se ve muy armonioso el vestido. Y si te fijas bien, puedes meter tus manos en la falda del vestido como si fueran bolsitas. Y la tela se trasluce. En los últimos años, las grandes casas de moda, les ha gustado incorporar elementos de prendas de épocas pasadas en sus vestuarios. Y bueno, a mí me encantó este vestido de Dior. Como inspirado un poco en el Renacimiento, con un toque un poco de la Edad Media, con la capa. Este vestido fue usado por Natalie Portman. Y otro vestido con toques de otras épocas fue este de Margot Robbie, hecho por Chanel. Me encantaron las mangas. Fue lo que más me gustó de este vestido. Y otra persona que también no estuvo usando un Chanel fue Penélope Cruz. Este vestido tiene varios elementos históricos de la casa, como por ejemplo la camellia y el uso de perlas. Un vestido que tuvo el mismo problema que el de Calcetote fue el de Shurnan. Creo que su vestido tenía muchas texturas diferentes, colores, cortes y no hacía una buena armonía. Me hubiera gustado ver este mismo vestido Gucci, pero con una misma tela. Prácticamente en las alfombras rojas, mis vestidos favoritos son los de Oscar de la Renta. Este de Nicole Kidman está precioso, le favorece muchísimo. De hecho, la parte de arriba, todos los detalles están estratégicamente ubicados para favorecerle a su cuerpo. El satín es otra tela que vamos a ver muchísimo durante esta primavera-verano. Definitivamente para mí fue la mejor vestida de la noche. El código de vestimenta de los Óscares es muy estricto, ya que se etiqueta rigurosa, lo cual quiere decir que los hombres deben de usar Smoking. Un gran ejemplo fue este que usó Leonardo DiCaprio de Armani. Pero bueno, si quieren los hombres salir un poquito más de su zona de confort y usar algo que sea original, pero sin salirse de lo establecido, pueden jugar con las texturas o aplicaciones. Uno de los que más me gustó fue definitivamente el de Brad Pitt. Y alguien que definitivamente juega mucho con lo andrógino es Billy Porter. Él estuvo usando este vestido muy llamativo, muy original y definitivamente fue de los looks más únicos dentro de la alfombra. Los drapeados eran una tendencia muy fuerte durante esta primavera-verano 2020. Y me encantó este vestido que está usando Mindy de Dolce Gabbana, ya que le favorece muchísimo. Los drapeados puestos de una manera estratégica en el cuerpo nos pueden ayudar a que ópticamente se nos vea una silueta estilizada. Por lo general los vestidos de Elisa me gustan muchísimo, pero este que está usando Sandra creo que está muy saturado. Me hubiera gustado más con el listón que tiene en la cintura más pequeñito y sin esas mangas abullonadas. Otra de las tendencias que más se repitieron durante estos óscares fueron los vestidos en color blanco. Por ejemplo el de René Selvweger que tiene un toque muy minimalista, que es otra de las tendencias muy fuertes que vamos a estar viendo. Que me recuerda mucho a los años 90. Este vestido es de Armani Privé. Otras que también vistieron de blanco fue Salma Hayek con Gucci que era de esperarse y también Lily Aldrich con un vestido de Ralph Lauren. Billie Eilish también estuvo usando el color blanco en este traje Chanel, pero para serles sincera me hubiera gustado que se hubiera aventado a usar un vestido con ese estilo que tanto la caracteriza. Un vestido que no me gustó tanto fue el de Black China. Creo que el escote era muy pronunciado al igual que el escote en la pierna. Recordemos que este es un evento muy elegante que requiere un código de vestimenta más estricto. Cintia por el otro lado nos demuestra la forma correcta de llevar un escote con este vestido de Versace. Y bueno eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de moda. Bye bye.